La única forma que te mate de él es balacate. Y para evitar eso, alejate de la puerta, ya está. Y luego al P3, tío. Al P3, tío, eran dos atrás. Los podíamos haber sacado por Trades. Ya, pero es que hay cero Trades. Ni siquiera ha caído uno, ¿sabes? Porque si cae uno, pues puedo subir, lo peino. Pero es que hay cero Trades. Los dos muertos. Es imposible, ¿sí? Luego la otra. He rotado yo con 29. Y de repente, Antti muere en el P2. En el anterior. Y estando yo rotando, me reaparece arriba. Y digo, vale, perfecto. Es que no sé, no sé. Este juego, este juego, pa' tontos. Pa' tontos y pa' malos. Este juego. La verdad que sí. Vamos. Pillo el Hellish de la derecha, Eros. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, venga. El voy a atacar. Bueno, ir pa' B, ir pa' B, ir pa' B. Ir pa' B, oye, solo A. Que no os vean, que no os vean en B, esconderos. Me han tirado, se vea. Me pusieron tres, me pusieron tres. Antti tocao. Hay tres en A, hay tres en A. Hay que llegar ya, hay que llegar ya. Os van a ir por la espalda, os van a ir por la espalda. A lo mejor. Lo vi, lo vi, lo vi. Buena, Leivao. Cuidao, ahora te... Los mercenarios están disputando B. Una bala, tío. Una bala al Roger. Qué asco de juego, macho. No, una bala al Roger en el avión, eh. Ha buseado el server. Te vuelve, te vuelve, tú. Te vuelve, famo. Sí, sí, abajo. No le veo, no le veo. Se ha colado a Bacali, Bacali, Bacali de P5. No, pero no ha buseado. Bacali de P5. Ah, pero ya por el que eso es 3 para 1, chavales. No jugué y cagaba. Están las macetas, están las macetas ya. Son dos, son dos, son dos, son dos buseados. Otro, otro, cocina, busea. Oye, con el Daseo, se va a ayudar. Y pa' la ventana, porque ahí no traeamos. O sea, que vamos pa' la izquierda. Uno ventana colado, uno ventana colado. Está tocado, eh. Buena. Ahí dos, a dos derechas. Vamos perdiendo el otro. Vamos a una bala. Hagan todo lo posible. No hay nadie, nada, eh. O sea, están los que llegan ahora. Aguántame la ventana, aguántame la ventana. Ah, ventana. Ventana y cocina, ventana y cocina. Están abundando la cocina los dos. Una bala ventana, una bala. Aguántame, Leiva. ¿La bala? No, por la espalda. Por la espalda. Ese pibe ni lo he visto, no sabe ni a cuál. No, mira. No ha volteado la bala de cadera, ¿cuál es? Desde aquí. Uno, cocina, uno, cocina. Dos, 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 cinco, dos, cinco. Son dos cocina. Nah, imposible. Nah, no, 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 buena. Esta, esta gente no ha parado de jugar. Espera, pero, huevos. No, buena, no. No, pero, no, no. A ver, una cosa, pero escúchame. Tengo tres en B y los aguanto como diez segundos. No pueden hacerse un full team de nada, tío. O sea, perdonen, al revés. En la B, tío. He dejado al Roger en el exterior a un tiro. Tú, pero que da igual. Escucha, da igual. Es imposible en ninguna situación que o canen cuatro pa' dos, bro. Ahí es cuatro. Cuatro pa' dos. Tenía yo tres tíos, en A. Y les aguanta más tiempo que vosotros. Que no le. Tienen stun, me stunean, pues se han gancho. Vale, doy toda la vuelta, eh. Tres si me aguanta ahí. Me están tomando A. Si es que yo voy en cuatro del tirón y la centro va. Pues si nosotros también, pero ¿sabes ha sacado en B? ¿Se ha hecho el full team? Una bala, eh, nadie en cocina. Eso está vendido, eh. Sí, eso está vendido. Puchar la B. Puchar la B y la lobby la miramos. Y miramos desde el punto, la lobby. Vente el del lobby. Vente el del lobby, Leyva. Vente, vente, que te lo pongo. Ahí no me ha ido el server. Lleva a KTO, muerto. Vale, te dejo, te dejo un trophy ahí, le iba Server lobby, eh, te lo he avisado Ah, que risa Tocaba al server, lobby Está one shot Está tirado para abajo, eh En uno lobby, de punto En dos lobby, el server colado por abajo No sé por dónde está Va a estar por aquí el pollo Debajo, muy Muerto No lobby, lobby Está en azul, el server, en azul Pero la after es buena Server one shot en nuestro respawn, son dos en el respawn Toco al final Joder, ha sido, hijo No va a izquierda Una vale en el respawn, se sube el ascensor Está en la escalera, tocaba el escritor Tengo dos Antito acá adelante, tiene dos No, me cae el zoom Me mata el relámpago Van todos, van todos por delante Incluso creo que los dos de lobby Aguantame, aguantame, te miento, mira Te tengo, te tengo la izquierda Te tengo la izquierda Hay un zoom dentro Aerox, te tengo el de la izquierda Una bala, una bala a Roger a tu izquierda Aviso interno Gelstorm o hostil en camino Está mal, hombre Vale, muere Roger Espónate Pego miña a la izquierda Eh, Wally, ¿qué haces? No, uno lobby, lobby ya, lobby ya Wally, tengo uno a la izquierda, aguantale Estamos defendiendo B Una bala a Roger, te han muerto Mendy, Mendy en el avión Te puse a la derecha tú No hay más vidas Se hagan más de las oportunidades Estás mirando el conducto Estás mirando el conducto Esto se ha ido a la mierda Todo depende de usted Perdemos B Eh, Aerox, puedes bajar un poquito el ventilador tú Es la ventana No hay un todo ventilador ahí Ah Nada, es imposible Ellos Van a A defenderla Y tienen un trophy Nuestra stun no sirve de nada Ellos vienen Stun fuera Ya estamos todos fuera Te juro que me estoy volviendo loco, tío Con el host, eh O sea, yo creo que es lo peor que puedo hacer El puto host me está dejando calvo Eh, vamos a Opa, opa Eh, tienen Tienen el No, no, no tienen No tienen las púas No, lo que tienen es el battery Lo van a pegar aquí en cuanto vean algo Vamos, 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 rápido Púas one shot colado Ah, el arco se ha colado, tío Están todos en los que has dicho de la izquierda Tienes uno aquí tumbado, eh, Goli Otro cocina Vamos a la izquierda Vamos a ventana Vamos a ventana Tiene pego ya Sí Está colado, está colado en la cocina El B5 te va por detrás Coginado O sea, vamos a ir con Pepos Cari seguro el server, eh Va a pegarlos ¿Muerto? Sí Está tocado Guau Eh, y hay otro con él Hay otro con él aparte de ese Tiene vida Vamos a sacar al de P2 Eh, lo han matado Vale Ahí no va Cari colado Pepos Uff El tiempo de la misión se acaba Que va, que va Que tienen todo pilladísimo Hostia, puta Así no nos quedan vidas Nah, el anti de ahí no lo voy a sacar Muerto anti Muerto Mendy Roger one shot No, no, no es que sea, no son ni buenos ni malos Lo que pasa es que nosotros somos mierda, que es la única diferencia Claro, ellos saben jugarlo el juego, nosotros no, ya está Eh, yo llevo 5p y yo tengo guardado Nah, vale, tío Ya está Vaya, que jugar contra esta gente no, no, no Hemos terminado Eh, imposible ganar un juego que es full drades sin drades, tío Nada más, esta gente no, no es que sea mala, tío Son amarillos buenos El server, ¿cuántas lanes hay, tú? Él sí que va a andar, ya ¿Quieres bueno o vas a lanes? Te van a pegar la misma peinada en LAN que... Hay que la que te están pegando aquí, vamos Hombre, espero que no han jugado, que no han ido lanes a ningún juego, no en estos juegos En estos juegos solo hay opens, ¿no? Que manda Bueno, ahora va a haber lanes Y alguna video ya Pero no, que haya ido Cada juego es cada juego O sea, que olvídate de que las lanes que han ido a otros juegos Que de repente sale un niño ahora de tal y mira Eretil Lucky, de la nada Y cosas así se ven Las lanes es tontería Anda, haz pollo, únete que manda Vamos a acabar ya Ah, pero... ¿Para qué, tío? ¿Qué manda, únete? Paso Ugo El frecuencia, tío Pero si es que se están aburriendo ellas y nosotros están en la calentón de la cabeza No sirve de nada, tío Es que si nos vamos ahora no va a haber scrim Y yo a las 8 nos vamos a jugar a otra rotación entera, paso Acabamos esto y ya está Vamos a buscar mientras y jugamos el frecuencia Y a lo que pongan, tío Vale, pues no Van a estar parados Les poníamos a ganar todos los mapas, todos Por daños y tal, todos Si los controles es más trade que nada Es pure trade O sea, es que no tiene ningún misterio No hay respawn, no hay rotaciones, no hay nada Si Antidus te coge el respawn con una corta Algo más está más Pues sí, pues que no tradeamos Ni le tradeamos en nuestro respawn Ni le tradeamos en mitad de mapa Ni en su respawn Tiene más Y luego ya entra en juego Tema trophies, stuns Pues vale, es lo único diferencia Pero es que no Es controles puro otra vez ¿Para dónde vamos? Vamos pa' ver Ir todos O sea, en plan No asoméis al medio Desde abajo Ya está Si se meten lo vamos a saber Se ponen en disputa El punto Solo pusear la L de montaña Y cuando tengamos kill Nos metemos a stackear Y volvemos a pusear Y así todo el rato Ha tocado ¿Mendee one shot de la L? No asoméis, no asoméis Qualy, qualy Os va uno por la espalda Medio de arriba base Es muy de arriba ¿Muerto? Tengo tres, tres, tres Son tres Por eso hemos llevado solo uno Ahí no pillan los respaldes en la lanza Venga, venga, no hay nada Y ahora sí Bueno Vamos pa', vamos pa', vamos pa' Quedará otro medio ¿Quedará otro medio o va por...? Vale, meteros en alfa Os cojo el medio Me pueden baitear entre fuera Dime cuántos hay, dime cuántos hay Cuidado la espalda Que van a pusearlas Vengo stun, vengo stun Dos stun Tienes de cara, tienes de cara Dos stun fuera, dos stun fuera Queda otro Quedan dos más Codo y delante Una bala de espalda, por favor Una bala, una bala Os puseé a la espalda, eh Taca al rey El server, server en medio, eh Server en medio Igual la pusea Una bala, una bala Tocado, te quedas de medio Tocado Nada, me mata a la espalda Eh... ¿Por qué hacemos? Pues a piquear un par de kills, ¿no? Aguanta, uno codo tocadísimo ¿Te lo haces? Llego, llevo Buena, métete, métete, a métete Discriminando Medio derecha, medio derecha Antimuerto, exterior Otro más El reyer tocado, reyer tocado Ya, ya, linda Te puse a la cual y te puse a el reyer Por ahí, con la ICR O eso se ha metido al tope, ventana Ventana, ventana cortando ICR Ahí no puse aquí, fango Doble, doble Sí A one shot Cuidado, muerto No tengo de entrelado No te muertas ahí hasta que ya me diga Una bala, una bala Te espero Vale, me han sido uno doble Estudar de medio Medio, medio Aguantar, aguantar medio Hasta que piquemos aquí abajo No hay nadie dentro, están todos medio y fondo En la L Uno exterior, uno exterior Me vuela Aguanta, salimos doble tal cual Mendy, Mendy dentro Mendy dentro, puse a buen interior Me hace un doble tal a mí Hay una pusele ¿Alguien de yo lleva racha? Para contárselo yo a Colambo Eh... Eh... Nadie lleva racha No, creo que no Creo que no Pero intenta... Bueno, nada Te iba a decir que intenta escalar el especialista Pero es que da igual ¿Quién es Surkikov? Va, me ha dicho DTS Madre mía, me ha salido el turno al Roger tú Pobre chaval Le sigue el Tommy y Giri Es un Giri, ¿no? Sí Surkikov empezando SH Sí Píllasela Pero vamos, jugad con un juego Giri Da igual, mejor Sí, mejor para morirte pronto Sí Ah, este... ¿Dónde vamos? 9 9 10 Entra por medio Eso te voy a decir 10 10 10 10 B no me da nada Una bala B Cuida, el medio en la... Medio, medio ventana Hay otro gola, hay otro gola en medio subterráneo 2 pushean, 2 pushean Chavales, no Vale, nos van a hacer la misma que en hard, pero nos van a dejar pushear aquí en la zona esta Tengo la L Te meto a mirar la L Hay dos exteriores Me toca el exterior, me toca el exterior, tú Hay dos por lo menos Y el pabella corriendo Uno Joder, que también tengo Cogerme la lobby, cogerme la lobby alguno Me stunean lobby, me stunean lobby El Roger dentro Joder, que empujo un malado, tío Geysen, Geysen dentro Ir para, ir para, que besta, tío Vale, estoy yendo, estoy yendo Te sacamos el shield No, tú tienes que usar el cocot o algo así Está una bala, una bala Me ha tocado, me ha tocado Te veo tres Estamos disputando alfa Están con sus últimas vidas Acaben con ellos Hay uno al codo Vale, aguanta, déjame el exterior Déjame el exterior, eh, pollo Voy a tirar stun, eh, al codo Tiro stun al codo No toco nada, no toco nada Wanshot en codo Wanshot en codo Ah, pero esta que ya gotando Medio one shot, medio one shot ¿Qué, vuelen dos, dos de exterior? ¿Dos exterior? Entra gancho, entra gancho Igual tiene púas Ya, puño, ya Vale, se va a estar entre ellos No os quedéis tres años apuntándole atrás, por favor Que me van a tomar ahora, entonces Se ha metido ventana, chicos Ah, sí, lo holdeo yo Está muerto ya Una bala, una bala, vendí Exterior, exterior, exterior Muerto Hay dos medios, dos medios Otro medio, otro medio Otro medio que queda, creo Muerto, puseamos ¿Ventana tengo una ventana? ¿Te lo haces? No Me sale otro lobby, me sale otro lobby Y lobby anti y otro Y cerro ventana Picarle ventana, picarle ventana, si puedes Para pusear Hay que picarle ventana para poder pusear, eh No le veo Aguanta, llego, llego, llego ¿Dos ventana? ¿Se me tiran, se me tiran? Sí, tengo aguanta por delante también Muerto, mi es muerto Medio no va en el Cerver, no va en la bala Roger, toca adelante, tienes dos Este garante y... Nah, nah, me pega el cáter Está en tiro vida, está en tiro vida Ah, sí es 3 para 5, pero ahora aparecen Esa... la toman, digo Llevo por medio, intento llevar por medio Está en ataqueado, está en ataqueado Ahí llego Ahí vamos 12-7, tío No No Descansen y reagrúpense Hay que continuar La jugamos con el Guidi y con el otro Loki Dice el Loki Dice el Loki Dice el Loki, no sé ni quiénes son, pero... El Loki es mentira No, no sé ni quiénes son, no sé ni quiénes son, no sé ni quiénes son ¿Sabes dónde apareces? O sea, te está apuntando ya a dónde apareces Y el server está a 3 kills de Pepos Tengo stun al exterior, han puesto trofi Mierda Tocada exterior Está muy tocada exterior Cuidado interior Muerto, muerto interior, me stonean Medio, medio, arriba, medio, arriba Dos arriba, dos arriba Va, uno hace respawn, está muy tocado El de medio ha tocado el server, medio ha tocado el server Va a pusear, va a pusear la L el server, eh Vamos pa' ¿Vale? La L o doble, se va a pusear ¿Cómo la va dentro, el Mendy? Ese era, vale ¿Buena? No puedo pusear contigo el Iva Roger está vana, eh Roger, Roger está medio tocado, medio ha tocado, medio ha tocado Está tocado Tocado en el interior, está más tocado Aguántame, Wally, llego contigo Está esperando Pugas, Pugas Vete pa' el Iva, tírate pa' el Iva Tírate pa' el Iva Os han puseo a la ventana, eh Tirad pa' ver que no hay nadie Solo puede estar el... Sí, sí, ha puseado uno Vale, vale Muerto Otro más, otro más Sí, se han tirado por medio, se han tirado por medio Solo queda ese, solo queda ese, tú ¿Te lo haces, Qualy? El enemigo está disputando la zona P Tengo medio arriba, eh Muerto fondo, muerto fondo Vale, tenemos B, tenemos B Hay que pusear, hay que pusear uno mismo No le da, no le da Pego stun delante No, no, no tengo stun, no tengo stun Me puseo, me puseo Me coge el exterior, tú Tomamos varias zonas Todos tocados delante, son tres Ayudar, ayudar en vez, chavales Retrocedo, retrocedo, retrocedo No, 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 no No, 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 hasta que no lleguen, no, cabrón No podía, no podía, no podía No podía, no podía Joder, cabrón Son muchos, son muchos Pero piquea, piquea Tienes que hacer tiempo Da igual que mueras Venirá, venirá que me saco a rachas Una bala, una bala Tocada el otro Uh, te queda uno Vale, meto Agua está delante, agua está delante Ah, son dos, son dos, eh Otra más, otra más Bueno Ahora pida, medio, se ve medio Ahí no medio es el terreno, eh Ahí no es el terreno Vale Joder, venga, si no estoy Medio nada Me meto nada contigo, eh Tengo uno, tengo uno exterior Le sacamos cuatro kills, chavales Abajo de ventana, tengo una bala Ahí no cola, ahí no cola, no la vi Muerta Nos van a pusear montaña Lo están puseando, eh, amarillo, perdón Vale, pues vamos a darle la vuelta por el ping-1 Tenemos uno aquí Tocado Aguanta, ves que me arrastra Aguanta, está Vale, vale Era el crash, el que estaba ahí, tú Muerte Vale No he visto Aguantame con una bala Ay, dímelo, cabrón Dímelo, que cagrón Lo ha visto, justo cuando lo ha visto Ha sido timing Ya, vale, vale 9 para 4, meteros tienen que venir, chavales 3 Voy, estoy yendo Tengo a menin en medio, eh Pepos, 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 Pepos Está en la L, está en la L Hay trofe, hay trofe Muerto, muerto Muerto, muerto Ah, soy espado, soy espado Mételo, mételo Eh, está adelante, vale Escóndete Llegamos Tomamos, bravo No se alejen de la zona Tenemos que seguir adelante Tengo rampas, palagos Dame a solo Eh, yo tengo Pepos Eh, va, Focuseara, Focuseara Creo que ellos no tienen Pepos No tienen Pugas, acaban de gastar los Pepos, fambo Me quedo en... Sí, sí Y la... No, Pugas, no, Pugas, no Nos la han gastado A Kuali y a mí Ah, pues Va por medio el Pugas, eh Buena, buena Pusear, pusear El último en codo, el último en codo El rey, el último en codo, el último en codo Pusear ya No tiene bala, no tiene bala ese tío Me quedo con B, me quedo con B Me quedo con B, yo El de A, el de A, el de A que puse Tengo uno, tengo uno a... Medio, medio secuela, medio subterráneo El, el anti Te va por la espalda, te va por la espalda Muerto Muerto, muerto Vale, queda Roger al fondo, subase una bala Vete, vete, corta ve, corta ve, leiva, corta ve, leiva Vale, no, no, corto yo, corto yo Vale, pusea, pusea leiva Dos en la lobby, dos en la lobby stun, dos en la lobby stun Uno muerto Otro más, el server al fondo Me has tocado, son dos, son dos Vale, aguanta, voy a pillar... El server por el codo, estaba Cuarto No, no le entra el kate, no le entra el kate Van a... están intentando A Suelta el techo si queréis Vale, chicos, aguantate quality, te voy a pegar un... Ahí no medio, ahí no medio, eh Ahí no medio Subterráneo, está subterráneo el vago Ese battery no lo entendió, tío Un plan, porque si vamos a jugar donde se... Eh, para... Está en B todos ahora Estoy yéndolo bien Te lo mato, estoy yéndolo bien Disputo, disfruto, me pusean tres, me pusean tres, dos tocaos Dos tocaos, leiva A ir para A, que nos sacan, nos sacan de A, kills y... Claro, es que joder, macho Piro a Tempest, dejadme piquear con el Tempest Fuera Tempest, fuera Tempest, fuera, dale Vale, 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 vale Uno Lo mato a los dos, eh Una bala, ¿pero cómo coño se va? Joder Pues hemos perdido el Tempest Tocad, tocad Tocad, tocad Medio Que te ha ido, que te ha ido Dos medios, dos medios, chicos Cojo yo medio, cojo yo medio, aguanta Eh, otro medio El Cell, el Gizen, el Gizen medio, el Gizen medio A la izquierda, famos Uno delante Uno delante Uno delante Hay otro, hay otro respawn, leiva Hay otro respawn por la lobby, eh Por la lobby de medio, el Gizen, creo No, tengo otro delante, son dos Uno delante ¿Estás tú, dale, 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 estás tú Tira, tira, tira No, más, esto no a mí Diego, os meto, miro con la... Tienes dos ahí, tenéis que picar a uno Oye, ya está uno, hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar, buena Ese trofe y fanbomb, bueno ¿Cuál? Me lo guapo No, que pusiera un trofe, tira, pero He tenido que entrar antes con el Puri, porque si no a Roger no lo sacaba Dentro de especialistas, que me ha gastado, tira Pero... Sí, el mío ha sido que me ha caído un relampado a la cabeza Buenas púas ahí Leiva He ido un par de veces que me ha hecho una... Buena, tío, le iba, joder Qué bueno eres, coño Eh, van a probar Guti, Loki y no sé quién más Eh, vamos a A, ¿no? Eh, no sé si tiene anti-2 Puede que tenga en breves otras púas Pego piña exterior, pego piña exterior, eh Viene con ganso, eh Pego exterior Anti-one-shot, otro medio, 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 tocado, medio, tocado Vale Vale, encerrarte ahora Viene una espalda Viene una espalda ya, eh Mendy muerto Otro más espalda El Roger, Roger con ICR espalda, eh Se tira para atrás, creo Vale, Aerox Mírate, quédate el codo Aerox Quédate el codo Aerox Sí, sí, tranquilo, tranquilo Uno medio, medio muerto Era Roger, eh Contra con que era Roger El Codo Aerox Me mata en el exterior Cuidado, que 100 caísimos, tocado, toco Vale, este pibe Vale, pues Buena Aerox Creo que Tengo exterior Tira, tira, tira Capullo base, anda Sigue base, eh Sigue base Sigue pa' el chocolate Que la mata, que la mata, que va a tirar su Medio, medio Cerver y otro más Cerver y anti Cerver y anti Tres, 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 tres Otro más, otro más combo Hay que matar al Roger que lleva racha, loco Roger lleva racha Vale, vale, pillamos por la espalda, pillamos por la espalda Muerto Muerto, vale, fuera Vamos pa' ahí, vamos pa' ahí, vamos pa' ahí Tenemos dos tics Vamos pa' ahí que tenemos dos tics de A Pusea, pucea, pucea Tengo exterior, tira Dale, dale, dale Me mata En nuestra ventana Están tiradas, están tiradas Están tiradas, justo Hay tres en B, hay tres en B Tiene otros pepo Tiene otros pepo, hasta Tiene otros pepo, uno puxando, pudo Ahora sí, son tres B, son tres B Ir pa' ir pa' Fan vos, fan vos, fan vos Te ha podido meter en medio No me vayas por el codo No me vayas por el codo No me vayas por el codo ¿Damos una vuelta por derecha? ¿Damos una vuelta por derecha? No, que te están esperando en derecha, bro Noo Es que, joder, mi puta madre Una derecha tocadísima Ahí no encodó, colado, creo Ajo ventana ahí, lo vi Se acaba el tiempo Hagan todo lo posible Mendy muérete, por favor Me cago en tu codo Roger, toca en medio Salen, te salen los dos Es nuestro último recurso Complete la misión ¡Ahhhh! ¡Somos bollones, tío! ¡Ahhh! ¡Mireurso que te lo haces, liva! Me lo ha puesto en el caso Han perdido El resto de los activos debe volver Para informar Mi hermano pequeño y una cotización toda la vida Vaguita, como un refugiado Si no, se ha tirado ya, que los guiris son muy exquisitos Vamos con el Loki, si no El Loki creo que no... O sea, creo que es mentira, ¿eh? O sea, acabo de ver todos los registros de tweets Porque pensaba que, como había contestado Woody, igual es verdad, pero... Nah, tío, el host es insufrible, ¿eh? O sea, yo no lo quiero Madre mía Ahora que te vamos a hostar, Giri, ahora me dirás si lo quieres ¿Pero creemos uno de ellos? Sí, sí, sí Pero igual no me... ¿Quién los tiene? Yo ¿Muy Sammy? Voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!